Voy, voy Roberto, seguí corriéndolo, seguí corriéndolo como un hermano Corre, corre No Pero ¿Por qué tiene tanta vida? Necesitamos un corta cura, muchacho Necesitamos que entren las lanzas esas Están troleando un poco las lanzas, me parece Al G, al hijo de puta Al G, Alice, no metiste una lanza hijo de mil puta No metenle una lanza a un sila boludo Que hijo de puta